20. Es la 13 ahí. La 15, la 15. No, la 20. Bueno, es la 15. A la 20, a la 20, acá. 15. No, que os quiero desembargar. 15. ¿Por qué me bloqueaste ahí? No, no me mates. No me mates. Es que mi sensibilidad me la puse muy alta. Ya, ya me puede matar. ¡Uy, papi! Sí, papi, respetada. ¡Besado! ¡Ah! No te había visto. ¡Ah, no tenía balas! Última, la última. Toma en la... faltan dos. Es la próxima y otra. Eso. Eso no. Que no sé de qué me hizo el canto de esquí. Pero la última... Voy a tener que matar. Ok, vea, vea. La última era pues... No era ni tan pro ni tan manco. ¿Qué era como... como Simón? Ajá. Era una futbolista. Entonces yo llegué... Ya, ella ya me puede matar. Señora Minigun, mítica. Este man tenía. Entonces yo llegué... Me estornó. Me dejó como a 20 de vida. Pero yo llegué... O sea, ¿qué? Y ¡pah! Ya me fui un 350. 350 ahí en la cabeza a un osco. ¿Qué es una hipertenida? ¿Qué color? Morado. Antes sí. Porque yo sigo llorando con el daño. Porque yo... Yo es que... Uno ese pega 30 de 50 y el otro pega 30 de 57. Algo así. Pero ¿cuántos... ¿Cuántos... ¿Cuántos trancos hay en el juego ahorita mismo? El sniper pesado y el... Y el otro silenciado. Ah, es que me voy a matar. No me gusta. A mí tampoco. Yo lo odio. Es que... Si me metes por su vida... O sea, uno dispara y se hace... No, no hace daño tampoco. Que ahí no se daño. ¿Qué tienen en el cuerpo? Eso es una escopeta morada. Ajá, exacto. Pero yo... Es que me salió una escopeta... ¿Qué disparé? ¿Qué asco? Yo llegué... Me dejó una escopeta legendaria. Y me maté tres... Porque todo el mundo cayó... En el... Para hacer desafío... De bailar en la pista... Para conseguir... Un bailar, algo así. Entonces llegué... Y yo... Ok. Llegué, después esperé... Y después llegué... Con mirar... Me salió una escopeta... Y la... Y la... Se me maté a doscientos. ¿Ya? Sí, ya, ya. No, no... Voy también. ¿Qué pasó, Marina? ¿Ya pasó? Ya lo he visto, Marina. ¿Vamos a hacer de ruido? Ah, bueno, bueno. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, parce? Mira eso, parce. Viene a poner la escalera. ¿No se me edita? ¿Qué tengo que hacer para que este mago se edite? ¿Qué tengo que hacer? Ya seguimos, pero es de CBP. Espérate, espérate que me va a cambiar la última facilidad. Ya hemos jugado la última. Sí, jugado la última. A ver. A ver. Es que esto sería la ODI. Literalmente, es la ODI. ¿Ve usted a hacer si ya apaga su antiguo... ...y revisar con una tecla? No, con algo del mouse. Ve, es que ve, hay un cruz que llegan y están rápido. Espera, ellos tocan una letra... ...ya ve, y ambos... Mira, 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 yo lo puedo hacer. A ver. A ver. A ver. Mira. Espérate. Tengo que hacer una carita. Mira. Tengo que hacer otro más. Ya me voy, me voy, me voy. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. A pelea. No, ya, ya. Ya, ya... Aquí va a meterlo yo. Ay. Me pica el ojo. Mira, aquí me pica 110, yo te pico 30 Y atravesar Me tengo que organizar Me voy a organizar mi mouse ¿Por qué? Pues mandamela, ¿vos no tienes mi número de WhatsApp? No, 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 ¿por qué te agrego? Decime, ¿ves? Mi mapa está por acá Decime, mira, decime a Simón que te mande mi número Que me mande tu contacto Ese, ese Ya le digo Ya No puedes fusil ¿Qué? No puedes fusil, ¿quieres jugar a uno de vía o cuánto? A dos de vía, yo continuo a dos de vía Le quito tres fríos de la cabeza Con el fusil ¿Dónde estás? Sí, acá arriba Claro ¿Gancho? Sí, gancho sí, pero no paras con la altura ¿Gancho? Yo tengo que iré a las manos de caes ¿No? Ah No Ahí grande No No ¡Ay, padre, estoy quedando re rico! ¿Qué? Me estoy quedando re rico Uy, no te vas a ir, que rápido Uy, papi, eso me va a ir tú a ir, rápido Eh, no juegas el perro con eso, por favor Ah, bueno, no, es como si mueves ¿Qué? ¿Qué? Pájate, ¿por qué tengo una lencia de la trama? Ve, ¿para qué me mataste, quieto? Ah, lo siento, pero ya has dicho No, no, no. En el cuerpo, en el cuerpo Pégame uno en el cuerpo No, sí, con el fusil, eso ¿A cuánto estás? A dos A dos Me está picando la bola Oh, ya